Les voy a mostrar algo que solo en El Salvador pasa. Solo en El Salvador he visto que esto sucede. Y, no sé, cuando yo quiero hacer un video, algo así de esta naturaleza pasa. Esto hace ruido y, bueno, a mí no es que no me guste ver, pero se lo mostré. Ahí, ve, están bajando mangos a la par de mi casa. Solo aquí en El Salvador, el vecino tiene mangos y no le gusta compartir. No, y miren ese tamaño de mango. No, ¿saben qué? Lo bueno es que tiene hongos. Esos mangos le van a pudrir. Esta vez. Solo en mi bello país pasa eso. Vecino, vas a mangos cuando tú quieras hacer un video. Coño.